del reino que tiene en su corazón, si lo que está hablando es bobería, mira, aléjate de esa gente. Hello, estamos aquí, estamos aquí, para que tú y yo seamos llamados los valientes. Si tú caminas mal con gente que hace lo mal, escúchame, con gente que hace barbaridades, y con gente que hace lo malo, terminarás cambiándote a ti. Hello, estamos aquí, estamos aquí. Gente que viene para cambiar tu mentalidad y para cambiar la mentalidad de los tuyos. Hello, dime con quién andas. Hay amistades y relaciones que tú tienes que romper. Gracias, iglesia amada. Hay amistades y relaciones que tú tienes que romper. Hay relaciones que tú tendrás que atender de lejos. A no todo el mundo se puede besar, no todo el mundo, escúchame bien. Hay gente que tú le das la mano y está bien. Hay gente que tú lo abrazas y lo besas. Pero hay gente que de lejos tú tienes que decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De lejos. Porque si estás muy cerca, tratan de dañar tu mente, tratan de dañar tu corazón y tratan de contaminarte. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Hay gente que totalmente tiene que cerrarle la puerta. Pero estamos aquí. Tienes que cerrar la puerta. Desasóciate con todo aquel que te desenfoca. Desasóciate con todo aquel, escúchame bien, que te aparta de los caminos del reino. Si eres sabio, dicen los proverbios, y sabio serás. Aprende a unirte con los sabios y sabio serás. Hello. Hello. Asóciate con aquel que te puede dar una palabra de aliento. Con el que te puede decir, levántate, tú puedes. Con aquel que sabe que tú estás en el piso. Y en vez de darte otra patada para que te hunda más, sino que te da la mano y si es que más se lanza contigo por tal de que tú te levantes. Hello. Estamos aquí, iglesia. No te desenfoques del llamado que Dios ha puesto contigo. No te desenfoques de lo que Dios ha dicho de ti. Es el tiempo, iglesia amada, donde tú necesitas centrarte en lo que el Padre está diciendo de ti. Y lo que el Padre quiere hacer contigo en este tiempo. Por tanto, que el dolor no te desenfoque. Que la enfermedad no te desenfoque. Que el problema no te desenfoque. Tú tienes que levantarte, escúchame bien, y declarar las grandes obras que el Señor ha hecho contigo y las cosas que Él hará. Alabado, Dios. Estamos aquí. Alabado, Dios. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que saber quiénes son tus amigos. Jesús tenía doce. Y después tenía tres entre los doce. Gente a quien tú le confías. Gente a quien tú amas. Gente a quien... No a todo el mundo tú le puedes decir todas las cosas. Amén. Dile que está a tu lado. Lo siento. Dile, dile que está a tu lado. Lo siento. Lo siento. Porque esa misma gente mañana dejó de ser tu amigo. Y ahí vienen. ¿Está acá? Sí, señor. Sí, señor. La misma persona que te amaba. La misma persona que decía, estoy contigo en las buenas y en las malas. Es más, si te van a matar a ti, me pongo yo. ¿No están? ¡Ajá! 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 que está contigo en la guerra, es el yo que está contigo en la batalla el yo de Israel, es mi Dios es tu Dios, el que te defiende en las pruebas tiene que levantarte yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú te levantas con poder tú te levantas con victoria y yo declaro que dentro de ti habita un león, su nombre es Jesús de Nazaret, cuando el león escúchame bien, el diablo que también quiere llamarse león se levanta allá afuera para destruirte, hay un león llamado Jesús que se activa dentro de ti, alguien me estará entendiendo, el león de afuera solamente ruge pero mi león que está dentro de mi Jesús, actúa con poder tú no estás solo tú no estás solo y eso es lo que a veces el enemigo no ha hecho entender, cuando no está el pastor, cuando no está el líder, cuando no está el amigo, cuando no está la amiga cuando no está el padre, cuando no está la madre cuando no hay nadie que pueda socorrerte para venir a atacarte y apartarte del camino, escúchame bien cuando todo, no haya nadie tampoco está solo Él lo prometió estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo no está solo no está solo en la prueba no está solo en la enfermedad ni en el dolor el Dios todopoderoso está contigo iglesia amada Dios está contigo la palabra del Señor nos compara con las yeguas de Faraón y las yeguas de Faraón eran caballos fuertes habitaban en el palacio vivían en el palacio estaban bien alimentadas escúchame acá tú necesitas entender por una vez y por todas de que tú habitas en el palacio de que tú no eres cualquier cosa escúchame bien yo estoy aquí en esta noche para decirte que tú perteneces al palacio que tú tienes un rey que tú no estás solo que hay un reino que nos pertenece alguien me estará entendiendo hay varios reinos que actúan allá afuera pero nosotros pertenecemos al rey de reyes y al reino que prevalece por encima y domina todos los reinos de la tierra te digo algo más podrán existir miles de religiones podrán existir millones de santos podrán existir millones de brujos y hechiceros pero dice la escritura en Apocalipsis que un día cuando Cristo venga delante de él se doblará toda rodilla por tanto el santero tendrá que arrodillarse delante de él el brujo el ateo el hechicero tendrá que arrodillarse delante de él gloria a Dios iglesia amada que mi padre es el dueño del oro es el dueño de la plata es el dueño del sol es el dueño de la luna es el dueño de la tierra ¿por qué te digo esto? porque tú no estás solo nosotros somos criaturas de Dios somos sus hijos somos sus hijos y el padre eterno es capaz de hacer cualquier cosa escúchame iglesia por aquel que toca a alguno de sus pequeños estamos aquí dice la escritura que él es nuestro ayudador ¿sabe lo que significa él es nuestro ayudador? es uno que viene corriendo cuando tú le pides ayuda eso es lo que hace él viene corriendo cuando tú le pides ayuda tú tienes que